En el mes a mes y creo que en el día a día estamos muy pendientes de todas las cifras que nos da el país y el departamento que nos da esas cifras es el DANE y nos acompaña acá su directora Piedad Urdinola a quien le agradecemos su tiempo por acompañarnos desde el stand de la Feria del Libro de la Universidad Distrital aquí en la Udesterio. Doctora Piedad, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Aprecio mucho todo el trabajo que adelantan desde la Universidad Distrital. Bueno, tiene usted una labor muy importante para el país y en este momento es que esas cifras las podamos entender todos y la importancia de estas. Hoy vamos a hablar de las tasas de empleo, de desempleo, qué tan ocupados estamos, la ocupabilidad que tenemos. Así que creo que tenemos buenas noticias, doctora. Así es, en el día de hoy tenemos buenas noticias, acabo de hacer la rueda de prensa de mercado laboral, tenemos una tasa de desempleo del país de 10.0. Esto pues es una buena noticia, es un buen indicador, sigue la recuperación en el mercado laboral porque además esta tasa está acompañada de dos cosas bien importantes, un aumento en la tasa global de participación que refleja también ese dinamismo, un aumento en la tasa de ocupación y también una salida de personas de fuera de la fuerza laboral. Entonces cuando revisamos todas las cifras en conjunto esto nos muestra un buen panorama, un dinamismo para este mes de marzo de 2023 en el mercado laboral. Lo ideal es llegar a una sola cifra, ¿sí? ¿De pronto? Bueno. O sea, digamos, abajo de 10. Claro, lo ideal es seguir bajando las tasas de desempleo, creo que todos buscamos tener un empleo, un empleo estable, un buen empleo, un empleo formal, además. Eso es lo ideal para el país y pues entre más bajas esa tasa de desempleo, pues mucho mejor. Bueno, tenemos entonces cifras buenas por ahí. Veo aquí, hay aumento en ocupados, hay disminución en ocupados, eso significa el gran dinamismo del mercado laboral. ¿Cómo poder entender esto? Bien, esto viene de todo lo que hemos traído desde la pandemia. Recordemos la pandemia en marzo, precisamente este mes de hace tres años, estábamos comenzando los confinamientos, todo aquello que vino asociado con la pandemia y que fue muy duro para la economía y tuvimos una caída muy fuerte. Luego viene entonces la recuperación, se hicieron muchas medidas de salvamento para la economía. La gran recuperación de la economía se dio en el 2021, pero cuando se recupera la economía no se recupera inmediatamente el mercado laboral. En este gran choque que fue la pandemia para el caso colombiano, la recuperación vino en el 2022 para el mercado laboral. Y ya terminando el 2022, que es lo que también todavía estamos reportando en este mes de marzo de 2023, una recuperación muy importante ya para las mujeres, para los grupos de los jóvenes, las personas de 15 a 28 años. Y eso es lo que estamos reportando este mes, ya ese nuevo dinamismo, ya estamos saliendo, digamos, de esa inercia, de las mejoras que traíamos de todo lo que llevó la pandemia. Y ahora ya estamos viendo un dinamismo ya más propio, más parecido a lo que pasaba antes de la pandemia. Bueno, acá hablamos de empleo y desempleo, pero siempre he escuchado eso que está relacionado entre más empleo también sube un poco más la inflación o esa relación acá no la contamos. Bueno, hoy solamente estamos presentando las cifras de mercado laboral. Los economistas hacen una relación de todas estas variables macroeconómicas, tasa de desempleo, inflación, crecimiento. El DANE produce las cifras de estas tres importantes variables macroeconómicas, el crecimiento del PIB, el crecimiento económico, la variación de los precios, la variación del IPC, la inflación y la tasa de desempleo pues la medimos también con nuestra gran encuesta integrada de hogares. Y acá es muy importante entender esas cifras para comenzar a actuar, por lo menos a mí me sorprende. Ciudades que registran las mayores tasas de desempleo fueron Qibdó con 29,7%, escúchelo bien, 29,7% y tengo y vagué con el 19,2% que aunque es alta, es muy distinto, es una cifra realmente muy distante a la de Qibdó. Así es, y Qibdó viene presentando este mismo comportamiento en los últimos meses, tiene unas tasas muy cercanas a un tercio, 30% de desempleo, es realmente algo muy difícil en esta ciudad y más cuando lo contrastamos con el resto del país, quien le sigue o la ciudad que le sigue en este mes de 2023 y vagué, son más de 10 puntos porcentuales de diferencia y pues es una brecha enorme que refleja las condiciones de cada una de las ciudades que medimos a través de esta encuesta en el DANE. ¿Cuál es la población que está desocupada y por qué? Bien, entonces lo que nosotros tenemos en los volúmenes de desempleo, te digo exactamente, tenemos para este marzo de 2023 en el total nacional 1.155.000 desocupados. Entonces estas son las personas que nos declaran que están buscando abiertamente empleo y que no han podido encontrar empleo. El grueso de esta población de desocupados, tenemos algo muy importante que reportar este mes, el grueso de la gente que salió de esta población desocupada viene de otras cabeceras. ¿Esto por qué es importante? Porque usualmente viene de las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. Entonces lo que vimos fue un dinamismo particular para este mes de marzo de 2023, como te mencioné al principio, mejora para las mujeres las condiciones, mejora para los jóvenes, pero también mejora para quienes habitan en otras cabeceras, que siempre lo veíamos, o más bien recientemente lo veíamos para las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas. En este mes lo vimos para otras cabeceras e incluso una mejora también en centros poblados y rural dispersos. Veo acá sinicalismo, yo no había escuchado el sinicalismo y ustedes comienzan a medirlo o ya se medía desde antes y qué es el sinicalismo. Bien, ya lo teníamos desde antes, hoy presentamos pues sencillamente porque se celebra el primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo, nosotros estamos presentando el día de hoy la serie desde enero-marzo, el primer trimestre del año de 2014. Entonces esta es una medición que tenemos por lo menos desde 2014 y después nos reportan en las encuestas que les hacemos a las personas, si están afiliadas o no a un sindicato. Esas cifras que reportamos hoy, pues como bien se pueden dar cuenta, no superan el 6% durante todo este tiempo, desde 2014 hasta 2023, con un pico que fue muy importante también justo después de la pandemia, en la época de todo el estallido social de 2021, de hace un par de años, también fue por estos días, llegó a 5.3% en las 13 ciudades y ciudades metropolitanas y 4.6% para el total nacional. Ya en este marzo de este año tenemos 3.1% en 13 ciudades y ciudades metropolitanas y 3.5% para el total nacional. Bueno doctora, pues estas son entradas apenas de un par de minutos, eso es un tema de mucha profundidad que evidencia el gran trabajo que están haciendo, a modo de conclusión o por lo menos invitar a las personas donde pueden revisar estas cifras y si quiere dar alguna conclusión de los estudios que entrega hoy, también se lo agradecemos. Claro, pues invitar absolutamente a todas las personas que nos escuchen, estudiantes, investigadores de la universidad, que consulten los datos, son abiertos por completo, todas las metodologías y los datos los encuentran en la página web del DANE, www.dane.gov.co, quienes son más especializados pueden bajar los microdatos y manejar estos datos, quienes hasta ahora se están familiarizando con la estadística pueden bajar los reportes, los informes, todo está disponible desde la página web del DANE, tenemos una política de datos abiertos para que absolutamente todo sea transparente y toda la sociedad pueda verlo y una invitación muy importante para absolutamente todos los colombianos y colombianas, abranles la puerta del DANE, cuéntenos porque nosotros reportamos sobre lo que ustedes nos cuentan, si nos cierran la puerta o si no nos cuentan bien, cómo vamos a poder medir en qué está el país, entonces por favor una invitación para todas las personas, quienes tienen negocios, empresas, nos sigan reportando su información de sus hogares, de las personas y de sus negocios para poder contarle al país qué país somos. Gracias doctora Piedadur Dinola por todos estos datos. A ustedes, gracias. Gracias.